Esta es su ventana, sirve, si no hagan ruido. Sí, 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 sí. Creo que empezaste a calle. Tengo la tu intolerancia. Guacala. Uno, sí. Uno, dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso se llama tirar al niño. No vayas a la granja, no vayas a la granja, no vayas a la granja, no vayas a la granja. Las vacas son lindas. No más, Red Bull.